¡Suscríbete al canal! Por ese motivo nos comunicamos con el doctor José González Zamora, él es médico infectólogo del hospital Jackson Memorial, catedrático de la Universidad de Miami. Doctor González, ¿cómo está usted? Buenos días, un gusto de saludarlo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, a propósito justamente, doctor, ¿cómo se recibió en los Estados Unidos esta decisión con respecto a la utilización de una tercera dosis, no la de refuerzo? Además, doctor, usted nos va a confirmar eso, usted se colocó ayer la dosis de refuerzo justamente de esta vacuna. Sí, exactamente. Bueno, la noticia se tomó con bastante optimismo, ya que fue un debate académico muy amplio, tanto generado por la FDA como por la CDC. Y el día viernes se confirmó esta autorización del uso de emergencia por la CDC y lo cual se ha implementado a partir del día sábado. Tuve la oportunidad de vacunarme con la dosis de refuerzo de Pfizer el día sábado y, bueno, con mucho optimismo, ya que esto, según la evidencia, nos da una protección adicional después de seis meses de colocada la vacunación primaria. Así que estamos también implementando esta vacuna de refuerzo para otras poblaciones, como se menciona, mayores de 65 años y también población adulta con condiciones preexistentes. Yo le preguntaba sobre esto porque, evidentemente, queremos ver cuál ha sido la influencia que ha tenido en el nivel de confianza en la vacunación contra la COVID-19. Inicialmente hubo resistencia, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países, pero por eso justamente la inquietud sobre la recepción que había tenido en la población estadounidense. Sí, lo que sabemos que al momento aproximadamente dos millones de personas ya han recibido la dosis de refuerzo. Hay que destacar también que existe una tercera dosis que se aprobó hace ya varias semanas para pacientes inmunocomprometidos, que es básicamente la extensión de la vacunación primaria 28 días luego de la segunda dosis. Así que ya muchas personas han recibido y esperamos que esto también se extienda de forma más amplia en todo el país. Hay algunos detalles que quisiéramos saber. Usted ha mencionado que esta tercera dosis, entonces, de refuerzo se coloca después de seis meses. Ese es el tiempo que tiene que pasar, por un lado. Y por otro lado, esto a usted, que también se ha aplicado esta tercera dosis de refuerzo, ¿le ha producido algún efecto? Sí, primero hay que destacar que hay dos escenarios completamente distintos. La dosis de refuerzo que se indica para pacientes inmunocomprometidos está indicado 28 días luego de la segunda dosis. La otra indicación que ha sido aprobada recientemente es para la población general, población con condiciones preexistentes, hablamos de hipertensión, diabetes u otras enfermedades, y trabajadores de primera línea. En este caso, la indicación es aplicársela por lo menos seis meses después de la vacunación primaria. Y en cuanto a los efectos, usted se ha colocado ya esta tercera dosis. Bueno, en realidad, más allá de un ligero dolor en el brazo, no ha tenido ningún otro efecto adverso. Así que es, digamos, la seguridad, el perfil de seguridad es muy alto para esta dosis de refuerzo. Doctor González, aquí en el Perú estamos pendientes de la llegada de la tercera ola. Se estima, según el Ministerio de Salud, en 15 a 20 días posiblemente. Y además, se han detectado ya tres casos en Ate, distrito de Ate, en Lima, con la variante Delta de COVID-19. ¿Cuáles son las características de esta variante, doctor? ¿Es más dañina que la Delta y que otras variantes? ¿Es más contagiosa? Sí, definitivamente la transmisión de la variante Delta es mucho más si se compara con las variantes originales. Tal vez si la comparamos con la variante Alpha, es 50% más contagiosa. Y si hablamos de severidad de la enfermedad, también está asociada a una mayor tasa de hospitalización en pacientes afectados por esta variante. Y también una tercera característica es que tiene este fenómeno parcial de escape inmunológico, por el cual puede evadir de forma parcial los anticuerpos producidos por la vacuna. Es por eso que la eficacia de las vacunas puede disminuir a través del tiempo. Me refiero con los meses aplicada la vacunación. Es por eso que en algunos países en donde esta variante es predominante, como en Estados Unidos, luego de seis meses también se está indicando la vacuna de refuerzo, básicamente para incrementar los anticuerpos y poder luchar contra esta variante o tener una protección adicional contra esta variante Delta. Aquí estamos a la espera de la tercera ola, doctor, y recién en Lima Metropolitana y Callao estamos vacunando a partir de hoy a los chicos de 21 años a más. Todavía no hay un segmento de la población que no ha sido vacunado. De hecho, yo por aquí tenía la cifra, ¿no? Solamente el 30.5% de la población han recibido las dosis completas. Pero en Estados Unidos ya estamos hablando de una tercera dosis. Y aquí muchos peruanos que nos están escuchando dirán, bueno, entonces acá también. Pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué debería suceder en nuestro país para que ya podamos pensar en una tercera dosis? Yo creo que es un tema muy controversial porque aquí en Estados Unidos se ha aplicado la tercera dosis cuando hemos tenido más del 50% de la población completamente inmunizada, el cual no es el caso en muchos de los países de Latinoamérica. Habiendo dicho esto, yo creo que se tiene que dar prioridad a ciertas poblaciones especiales en Perú, si me refiero a los trabajadores de primera línea. Yo creo que en este sentido la discusión debería ser más amplia porque ya pasó probablemente más de seis meses de su vacunación primaria. y podrían ser tributarios de una vacuna de refuerzo. Así que esto tiene que ser evaluado por el gobierno y espero después de una discusión amplia de este tema que, bueno, con los expertos correspondientes se pueda llegar a la mejor decisión. Doctor González, al ritmo como marcha la vacunación en el Perú, ¿usted cree que llegue, mejor dicho, la tercera ola a nuestro país en el plazo establecido por el Ministerio de Salud, estimado 15 a 20 días, ¿tendremos definitivamente tercera ola en ese periodo? Yo creo que es muy posible. Hay que recordar que Estados Unidos sufrió una tercera ola al tener el 50% de su población vacunada. Y si, bueno, comparamos estos datos, Perú todavía está expuesta a ser infectada, enfermarse y también a tener desenlaces fatales por esta nueva variante, como es la variante Delta. Yo creo que no se puede predecir exactamente cuándo va a llegar esta tercera ola, pero sí lo que tenemos que decir es que tenemos que estar preparados para ello, no solamente con vacunación, que es muy importante, pero también implementando tratamientos eficaces en Perú, los cuales no los tenemos en este momento. En países de primer mundo sí existen, y yo creo que también se deberían gestionar todo lo necesario. ¿Cuál sería el efecto de esta tercera ola con el ritmo de vacunación ya establecido y sobre todo con normas previstas por el gobierno? Bueno, si tomamos como ejemplo la experiencia internacional, existe la posibilidad de que haya muchísima tasa de hospitalización por esta nueva ola, y lo que pasa en Latinoamérica con cada ola que se presenta es básicamente un colapso completo del sistema de salud. Es por eso que tenemos que estar preparados, espero que se estén tomando las medidas correspondientes. Y entonces, la probable llegada de una tercera ola versus la necesidad de colocar una tercera dosis en aquellas personas que presentan ese tipo de enfermedades o el cuerpo médico que se encuentra atendiendo a los pacientes, se genera entonces ahora una necesidad de discutir lo que usted nos dice, que efectivamente se pueda colocar una tercera dosis ya en nuestro país. Sí, yo creo que en el personal de salud está completamente justificado y la razón de ello es que ya pasaron aproximadamente seis meses de la vacunación primaria y sabemos que la vacuna puede proteger contra enfermedad severa y mortalidad por mucho tiempo. Esta eficacia no baja de manera muy significativa, pero en el personal de salud no podemos darnos el lujo ante la eventualidad de una tercera ola de que se enfermen así sea con enfermedad leve y moderada. Necesitamos esta fuerza de trabajo, sobre todo ante la eventualidad de que los hospitales se llenen y que en algún momento puedan colapsar. Muy bien, doctor José González, ha sido usted muy amable en atendernos desde los Estados Unidos y esperemos saber qué ocurre justamente con el plan de vacunación y a la espera de esta tercera ola. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias, doctor González. Gracias, hasta luego. Muy bien. Y solamente antes...